Esta noche es una noche de celebración, celebración de la vida, que es apenas una y precisamos vivir cada momento de nuestras vidas como si fueran únicos, intensamente, con mucho amor. Vamos a celebrar nuestros momentos juntos. En esta vida lo que importa es ser feliz, nada más. Viva la vida. Vem dançar conmigo. Vem dançar conmigo. Vem dançar conmigo. Vem dançar conmigo.